Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Thurge135, Najikaelu, ya que regresó a la monetización. Recuerda que ahora también puedes apoyar el canal no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas. Los precios van desde 20 pesitos. Y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales. O también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Están escuchando a la WKMD emitiendo en el 104.3 de la FM, y vamos a pinchar de nuevo el sensacional blues de 12 compases que ha tomado a todos por sorpresa. Tiene el récord de 40 semanas seguidas. Bud Hickey y sus Rockets siguen en lo más alto con sus serpentantes y ruidosos himnos vigorosos Rock'n'Roll All The Time. El inicio de la revolución del rock. Los chicos usan la brillantina para aceitarse el pelo, y las chicas levantan sus vestidos. Y demos la bienvenida a este inculto planeta, a esta nueva religión del alma. El Santo Evangelio del Viejo y Buen Rock'n'Roll. Hickey está en el parapeto y nosotros nos movemos en la iglesia. Loads, sea el santo de Rhythm Boots. Por favor, Pastor Bud, envía una señal. Lo has oído aquí primero, en Rock'n'Roll All The Time. ¿En serio es él? ¿Él es Bud Hickey? Sí, lo es. Y es único. El pobre viene cada día, todos los días. Vas a querer más café, Bud. ¿La has oído alguna vez, Dale? Fue mi gran hit, ¿sabes? Rock'n'Roll All The Time. Sí, sí, Bud, la he oído. Es una buena canción. Dios, ¿qué le ha pasado? Creo que lo que le sucede siembra a todos, ¿no? Hoy que bebe para dormir y bebe en cuanto se despierta. Sin familia, sin ingresos, vive en la casa en ruinas de Ork'n. ¿En la del bote en el patio? Qué triste. Oye, el heladero está aquí, con su carrito. Eso es algo extraño, ¿no? ¿Helado? Todos quieren helado. Buenas tardes, señor Hickey. Rick. Así te llamas, ¿no? Puede ser. Tengo una pregunta para ti, Rick. ¿Quién es el padre del rock'n'roll? ¿El padre del rock'n'roll? Eso es fácil. El Elvis, el rey. Todos dicen lo mismo. Elvis tiene todo el crédito. Pero Elvis no vendió 60 millones de copias en un single. Él no escribía un hit tan popular como para grabarlo en 15 idiomas distintos. Aprendí portugués para que cantaran Lisbos. Claro, claro. Luego todo se terminó. Intenté escribir, volver a hacer otro hit. Pero la música se... Se fue. ¿Y si solo tenía una buena cosa en mí nada más? Sé que tengo otra canción en alguna parte. Si pudiera meterme el puño y sacarla de mis tripas... Aprendí portugués para que los niños cantaran y bailaran y... Oye. Cabeza arriba, amigo mío. Toma. Una buena bola de vainilla clásica. Algo dulce. Yo invito. ¿Algo dulce? Ya sabes cómo va esto. Sígueme si tienes el tiempo y las ganas. Una persona, dada la oportunidad, hace algo especial. Sui generis. Una revelación, algo único, diferente y nuevo. ¿Pero entonces? ¿Pero entonces? Pero esa cosa especial, sea lo que sea, empieza a perder su brillo ante el tiempo y la brillantez de otra cosa más nueva y especial, hecha por otra persona. Y esa persona, artista, creador, lo que sea, afronta así la verdad nefasta de la creación. Tu cosa especial es una de muchas. De hecho, no es especial en lo absoluto. Solo es un flash en la sartén. Un pitido fugaz en la gran pantalla cósmica. Al menos que... Accedas a esa magia una vez más. ¿Qué? Otro éxito. Una continuación impactante. Un segundo rayo de cegadora luz blanca. Cuando no debía ser posible. Una canción para salvar el mundo. Justo ahí en las tripas. Esperando para salir. Llega ella. Amigo mío. Ay, qué bien. Estás aquí. Bienvenido a la revolución, bot. ¿Qué? ¿Dónde? No tenemos tiempo. Ruby, tengo el Hitmaker. Dame tu posición. Tengo un mofón de drypers. Pecados a la cola. Ay, por Dios, piedad. ¿No te parece hermoso? Guarda esto, por favor. ¿Aún estamos en el sótano? ¿Sótano? Y tú eres quien va a salvarnos a todos. Yo no apostaría por ello. No te alejes y ten cuidado con la cosa grande y amarilla del cielo, ¿ok? Mayor toma control de tierra. Estamos listos para la expresión en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿Cosa grande y amarilla? 1. Sácanos ya. Lo siento, pero no comprendo. ¿Y quién era ese? Ese era el señor Conehead, el hombre del saco que destruyó el mundo y algo más. El tipo que dejó libres a los drypers en Harmony City. Luego construyó una ciudadela con su forma en el medio de Main Street. Es el tipo a quien debes de tener, Hitmaker, con la nueva canción. ¿Nueva canción? Bud Hickey. Ven con la gente musical. Captain Jack. Te llevará a las nubes esta noche. Canción de Billy y Joel. Eleanor Rigby. Tiene la cara en una frasco junto a la puerta. The Beatles. Seagy. Seagy Stardust. Obviamente de David Bowie. Rocky Raccoon. Le gustan los salones. Y lee la Biblia de Gideon. Los Beatles de nuevo. Y al mayor Tom. Realmente tuvo éxito. Space R.D. De David Bowie. Mira quién ha salido vivo. Son de canciones. De varios artistas. Ábrela, Eli. La Hendrix Straw Blaster. La tomamos del Museo de Ciencias de Harmony en Draper Canyon. Dios mío. Justo por eso te hemos traído, Bud. Para tocar la Hendrix. Es un arma melódica con sitio para solo una canción. La que puede salvar a mi mundo. Y matar a Cuffhead. Para siempre. Es tu siguiente éxito, Buddy. Rumba a Harmony City. Nos las veremos con los Rapers y terminaremos por fin con esta guerra. Tenemos a Hitmaker. No. No me están oyendo. Intenté escribir otro éxito. Rock and Roll All The Time Parte 2. Sigue rockeando, roleando y todo el tiempo. Pero nunca funcionó. Solo hice una canción. Ahora escúchame, asqueroso bocadillo de atún. Ha muerto gente para que pudieras tocar. Mi buen padre, Mackenzie. Así que cierra la boca con los dedos. Y haz tu magia en el diapasón. Adelante con ello. Alerta roja, amigos. Hemos llegado. La maldita Harmony City. O lo que queda de ella. Gente musical lista para atacar. Habrá diapers en cuanto salgamos afuera. Buena suerte y... Ah, Hiki. Hazlo enérgico. ¿De acuerdo? Por las letras perdidas. Por las canciones olvidadas. ¡Vamos, Bud! Adiós, Ruby Tuesday. Nunca tuvo oportunidad. ¿Cómo va esa canción, Bud? Yo... Parece atascada en la garganta. Lo sigo intentando, pero no sale. Tal vez no deberías de pensar tanto, amigo. Deja que la música salga natural. Toca ese buen y viejo rock and roll. Easy. Rock and roll in the morning. Rock around noon. Rock in the evening. Rock... Rocky to the moon. Rock all the time. Bot. Bot. Hey, Bot. ¿Estás bien? Nos asustaste. La gente musical. Konghead. ¿Lo hice? ¿Sabe el mundo con otra canción? ¿Otra canción? ¿Qué tal si te pongo otro café? Más fuerte esta vez. Ya sabes cómo va esto. Ya sabes cómo va si... Bueno... Bien sabes cómo va. ¿O no? ¿Es mejor seguir avanzando? ¿O tratar de revivir algo que ya está muerto? ¿Qué tal si te pongo otro café? 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 Gracias.